¿Qué pasa con los directores de extinción de los incendios forestales? Fallece un varón de 46 años tras caerse de la moto que conducía en Riopar. El suceso tuvo lugar ayer sobre las 2 de la tarde. Hasta el lugar de lo sucedido se desplazaron guardia civil, una ambulancia de soporte vital y un médico de urgencias que sólo pudo certificar el fatal desenlace. Los directores de extinción de los incendios forestales acuden a ciegas a enfrentarse a las llamas sin móviles, sin GPS personal y sin comunicación con aeronaves. Así lo ha denunciado comisiones obreras y acusa a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de no poner medios suficientes para evitar situaciones de peligro. Alcaraz contará con un servicio de atención temprana para 25 niños. El servicio estará gestionado por Asprona y contará con la ayuda de la Junta de Comunidades. PSOE, Ganemos y Ciudadanos presentan una moción de censura en Caudete. El motivo es la investigación que está realizando el juzgado de Almanza al alcalde de Caudete, José Miguel Moya, por un caso de prevaricación. Un hecho insólito, apuntan en el municipio. La Asociación de Amigos Jazz de Albacete pone en marcha la tercera edición del Jazz Festival Terraza Vialia, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de junio a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta en la librería Circus al precio de 3 euros cada día y 5 el abono. Las entradas ya están a la venta en marcha la tercera edición del Jazz Festival Terraza Vialia,